Gracias, Paco. Así es. Bienvenidos nuevamente al Showbiz. Y ahora sí entramos a temas de música nacional. Llega con un mensaje de empoderamiento de la mujer, Hash. Ellas presentaron el video de su sencillo Eso no va a suceder, que forma parte del álbum más reciente del dueto, 30 de febrero, con el que han ganado ya diversos premios. El clip transmite la idea de que no se necesita a un hombre para ser feliz. Además, Hannah y Ashley continúan con su gira 100 años contigo, con la que han cubierto más de 50 fechas. Un éxito rotundo, pues. Y les cuento que la actriz Kate El Castillo confesó recientemente que su carrera se podría ver afectada debido a un problema de salud que enfrenta. Durante una entrevista, la mexicana confesó que padece un quiste ocular, mismo que hace unos años le trajo muchos problemas y por el que tuvo que ser intervenida. Aseguró que ha sido de los peores dolores que ha sufrido en su vida y que no quisiera volver a experimentarlo. Y San Yunas, el actor que interpretó a Luis Miguel en su infancia, en su serie biográfica, podría ser víctima también de explotación infantil por parte de su padre, Marcos Yunas. Un comportamiento muy parecido al que tuvo Luisito Rey con El Sol. Y es que al finalizar la serie, Marcos Yunas habría vendido una serie de fechas en las que el chico de solamente 13 años ofrecería conciertos con temas del repertorio de Luis Miguel. Según algunos medios, Yunas ha visto en su hijo una gran oportunidad tratando de afianzar un nuevo Luis Miguel. ¿Ustedes qué opinan? Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.